¿Qué es el sistema de ecuaciones lineales? ¿Dónde lo voy a requerir? etc. ¿Qué tipo de método utilizo? Eso depende. En este caso les traigo un ejercicio muy sencillo, un ejercicio creo que bastante conocido y dice así, el dueño de una granja mandó a sus dos hijos a contar cuántos caballos y gallinas tenía en total. Al volver los hijos, el más pequeño le dijo que contó 116 patas en total y el mayor le dijo que contó 35 cabezas en total. Con estos datos obtén cuántos caballos y cuántas gallinas tiene el señor en su granja. ¿Ok? Obviamente, bueno, pues aquí estamos hablando de una granja, pero podríamos hablar de cualquier otra situación parecida. ¿Qué método utilizar? Les decía yo, bueno, pues depende de cuántas ecuaciones nos salgan en el problema, cuántas incógnitas se tengan en el problema. Bueno, pues será el método que debamos utilizar. Para este ejemplo, bueno, pues vamos a hacer, digamos, lo correspondiente para resolverlo. Y de esta forma, bueno, pues sepamos qué método vamos a utilizar. Así, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer para poderlo desarrollar sería, primero, pues yo siempre les sugiero, organizen la información en una tabla. ¿Por qué en una tabla? Bueno, pues porque es una forma sencilla de entender un poco más el problema. Entonces, yo puedo poner número de caballos y número de gallinas, que es al final de cuentas lo que me está pidiendo. Aquí, aquí, caballos X, gallinas Y, ¿sí? Es lo que estamos buscando. Posteriormente, bueno, pues tendría yo que ver, este, uno de los hijos contó cabezas, mientras que el otro hijo, el más pequeño, contó las patas. Y al contar cabezas, bueno, pues sabemos el total, en este caso, bueno, se nos está diciendo que contó 35 cabezas. Si contó 35 cabezas, voy a dejar por aquí en la línea, si contó 35 cabezas, estamos hablando que X cantidad de caballos y Y cantidad de gallinas les da 35 animales en total. El pequeño, por otro lado, dijo que contó 116 patas entre caballos y gallinas. Entonces, ¿cuántas patas tiene un caballo? Ah, bueno, un caballo tiene 4 patas, por eso podríamos colocar 4X. ¿Cuántas patas tiene una gallina? Bueno, pues tiene 2 patas, entonces puedo poner 2X. Con estos datos, posteriormente, yo tengo que formular precisamente mi sistema de ecuaciones. Y aquí viene, bueno, pues lo que es un poquito más sencillo. Si yo ya tengo esto estructurado, entonces puedo decir que X más Y es igual a 35. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el total de caballos más el total de gallinas nos da un total de 35 animales. Por otro lado, 4X más 2Y es igual a 116. Es decir, 4 patas por cada caballo más 2 patas por cada gallina, si hacemos la suma de estas dos, nos tienen que dar en total 116 patas de todos los animales. Aquí está nuestro sistema de ecuaciones. A partir de aquí, bueno, pues yo decido qué método utilizar y observamos que son dos ecuaciones nada más y son dos incógnitas. Pues entonces es sencillo. ¿Qué método utilizar? El que ustedes quieran de los primeros que hay en los videos. Puede ser el de sustitución, puede ser el de reducción, puede ser el de igualación. En fin, cualquiera de ellos pueden ustedes utilizar y en cualquiera de ellos les va a salir el mismo resultado. Pueden ocupar Gauss-Jordan, obviamente si se puede. Pero bueno, pues es un poquito más de pasos. Aquí, pues lo que yo les sugiero, básicamente pues uno de los métodos, los primeros que vimos. Con eso pueden ustedes, digamos, desarrollar o concluir este problema. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo el método de sustitución, voy a decir, a despejar x, tengo x igual a 35 menos y. Ok, si sustituyo esto, aquí en esta otra ecuación, tengo 4 por, en lugar de x, 35 menos y, más 2y, igual a 116. Si continúo, tengo 35 por 4, 5 por 4, 20, llevamos 2, 4 por 3, 12, más 2 son 14, son 140, menos, 4 por menos y, son menos 4y, más 2y, igual a 116. Posterior a esto, bueno, pues tengo, menos 4y, más 2y, bueno, pues tenemos menos 2y, entonces sería 140. Bueno, voy a pasar el 140 del otro lado de la ecuación, tengo menos 2y, igual a 116 menos 140. Si yo resuelvo esta parte, bueno, pues nos quedaría igual, menos 2y, menos 2y, igual a 116 menos 140, nos queda menos 24. Y este menos 2, que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, menos entre menos, nos queda más positivo, y 24 entre 2, nos queda que x es igual a 12. Con este resultado de x, igual a 12, yo puedo sustituir acá, perdón, y igual a 12, no es x. Con este resultado de y, igual a 12, yo puedo sustituir directamente a esta ecuación, y entonces tengo que x es igual a 35 menos 12, y entonces puedo determinar que x es igual a 23, ¿sale? Con estos dos datos, yo ya sé, entonces, que tengo caballos, igual a 23, y tengo gallinas, igual a 12, ¿ok? Faltaría únicamente la comprobación, obviamente, pues vamos a hacer la comprobación, para que no nos quede duda de que efectivamente ese es el resultado. Entonces vamos a borrar gran parte de lo que ya tenemos aquí. Y ya sé que caballos es igual a 23, gallinas es igual a 12. Y sabíamos que era x igual a 23, y y igual a 12. Bueno, borré también la, era x más y, igual a 35, y 4x más 2y, igual a 116. ¿Qué hacemos? Bueno, pues sustituimos x y y en ambas ecuaciones. En la primera tendría yo 23 más 12, igual a 35, y contamos 23 más 12, son 35. 35 es igual a 35, y por lo tanto en la primera ecuación, sí está bien x y y. Ahora, en la segunda dice que es 4x, sería 4 por 23, más 2y, que sería 2 por 12, igual a 116. Y si sacamos cuentas, 4 por 23, nos da 92, más 2 por 12, son 24. Dice que tiene que ser igual a 116. Y contamos 92 más 24, pues sí, 4 y 2 son 6, 1 y 2 son 11, efectivamente son 116. Y con ello, bueno, pues concluimos de que efectivamente los valores de 23 y 12 cumplen, digamos, con este sistema de ecuaciones lineal. ¿También? Y este es un pequeño ejemplo, ¿ok? Eso es todo por este video, nos vemos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.